¡Mercado es calidad! La calidad de sus productos, de sus sabores, de sus aromas. Sin trampa ni cartón, lo que ves es lo que te llevas. Tú decides del mercado a tu mesa, como a la calidad de un mercado en ningún sitio, inmejorable. Mercados de Ceuta, lo tradicional, lo de siempre. ¿Cuál es la calidad de los partidos en el Benolier? Pues yo creo que aquí, mira, cuando ascendió, cuando ascendió de tercera a segunda división, a segunda B, yo me acuerdo que iba a todos los partidos en el Benolier. Y después ascendió, iba con el general, con el comandante general que había aquí, iba yo de ayudante con él. ¿Sabes? Y entonces bajó la cosa. Bajó a tercera y ya no va casi nadie. ¿Usted cree que esta vez ha ganado dos partidos tiene posibilidad? Yo creo que sí, y la gente pues iría más todavía. Hombre, si se pone el primero tiene muchas ventajas, pero claro, eso no está chupado. Eso, una prórroga y otra, lo veo difícil, pero bueno, nosotros estamos animados a que pase. Nada más, porque fue una lástima que bajaran por lo que hacían en el campo, sino porque no hubo dinero, y bajar en una categoría por eso es una pena. Pues sí, me gustaría que se consiguiera por lo menos la promoción, vamos, la promoción yo creo que la tiene conseguida, y que consiga cambiar de categoría. Qué más, qué más, como siga así no tiene posibilidad de nada. ¿Tú qué crees, que va a atender? Yo creo que no. Ojalá, eh, ojalá. Hombre, claro que tiene posibilidad, vamos a ayudarlo esto para que él resuma, digo. Pues claro que sí, estamos jugando muy bien ahora, están haciéndolo muy bien, muy bien. Bueno, como digo, no vivo aquí, pero sí me gustaría muchísimo que ascendiera la segunda vez. Parece que tiene buen equipo y, bueno, lo que hace falta es dar el empuje final, que es muy importante. Ah, pues yo pienso que sí, claro. Ahora va muy bien, ¿no? Yo creo que sí, que tiene posibilidades. Luego será la liguilla la que tendrá que tocarle un equipito que sea asequible. Pero lo demás creo que sí. Ah, yo no, ya estoy mirado. Yo ya no pude ascender más. ¿De qué? Ah, el equipo, yo estaba en el ejército. Por eso no puedo ascender más. El Ceuta, sí, claro que sí. Mientras que pelee y luche, para arriba. Pues sí, claro que sí, no va a atenderlo. Ahora subir a primera, pero si no puede ser que se quede en segunda. Bueno, la racha que lleva es bastante buena. Yo creo que sí. Yo hace mucho tiempo estoy alejado del deporte en el campo. Pero lo sigo por la televisión y veo que sí. Posibilidades, sí. Después se pueden torcer las cosas. Yo creo que sí. Tiene buena plantilla y aparte el entrenador, yo creo que sí. Para mí, a un punto creo que está, ¿no? Más o menos a un punto, yo creo que sí, que tiene posibilidades. Ahora, Ceuta tiene también que invertir algo, ¿eh? Que no, aunque no haya mucha industria, pero algo tiene que aportar Ceuta. Y ahí hay mucho ambiente y aunque el campo no se suele llenar mucho, pero ahí estamos. O sea que por lo tanto estamos contentos y arriba, arriba la agrupación Ceuta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!